Bueno, seguimos aquí en este abriendo la mañana especial del viernes. Está con nosotros el querido amigo abogado, viralista Amadeo Peralta. ¿Cómo te estás, querido? Nos sentimos muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Ay, sí. Feliz ares todo el día para todo el que aún permanezca en sus casas. Ya. Siempre te traemos cuando hay temas tan puntuales como es el caso de, en estos momentos, pues, a raíz de la violación de la niña de Santiago y su posterior muerte, pues ha salido nuevamente el debate con que debe ser más drástico el Código del Menor, que hay que arreglar ese código. Pero eso nada más es cuando sucede en estos casos, porque siempre vuelven y lo engavetan. Vamos a hablar de eso, tu opinión al respecto. Mira, ciertamente el Código del Menor entró a la República Dominicana en vigencia en el año 2003. Es una legislación que necesita ser revisada, pero necesita ser actualizada y adecuada a la sociedad dominicana y a nuestra realidad. Yo te pudiese mencionar que fuera de República Dominicana hay países donde, según el delito que cometan algunos menores, pueden ser juzgados como adultos. porque hay delitos cuya gravedad, inclusive, son, por lógica, diferentes a otros delitos, que también pueden ser cometidos por menores. Te puedo mencionar un caso que sucedió aquí hace varios años, donde cinco o seis menores se confabularon en una sociedad criminal para asaltar, atracar y asesinar taxistas. Entonces, ¿qué sucedió con esos menores? En ese momento, el que más podría haber sido condenado a una pena mayor por los asesinatos de cinco taxistas, iba a conllevar una pena de ocho años de prisión, por ese hecho. Pero cuando tú analizas la hazaña con la que una joven de esa hablaba, cómo la sangre la excitaba, cómo se sentía feliz cuando apuñalaban a un taxista. Aceite por los oídos, caliente, le echaron. Eso es digno de un análisis precisamente psiquiátrico, psicológico, y de ahí de ver si ciertamente estaba actuando ya como un adulto. No se puede negar de que pueden existir menores que maten como adultos, atraquen como adultos, sean sicarios como adultos. Y todo eso debe ser adecuado, sobre todo, no solamente adecuar la ley, sino con los equipos de psicólogos y de psiquiatras que válidamente tienen las instituciones para saber qué hacer en ese caso. Y te puedo, por ejemplo, decir lo siguiente. Si verificamos el artículo 340 de la ley 136-03, es el código del menor, solamente puede ser condenado de uno a cinco años de prisión un menor o adolescente cuya edad ande oscilando de 13 a 15 años. Les repito, para los que no entienden, cuando un menor tiene de 13 a 15 años y comete cualquier tipo de crimen... No importa el grado. No importa el grado. El grado solamente puede ser condenado de un año a cinco años y puede salir también a la mitad de la pena. Si revisaron, es verdad, el comportamiento. Pero todas las facilidades se las prevé el código para que salga a la mitad del tiempo. Ahora, si ese adolescente también ya ha cumplido desde los 16 años hasta los 18 años, depende también el crimen que cometa, puede ser condenado de un año hasta ocho años de prisión con la misma modalidad que le comenté, con el que a la mitad de la pena pueda salir y porque el código del menor, en síntesis, viene a proteger de manera excesiva prácticamente los derechos de esa niñez y de esa adolescencia. De ahí que la prisión correccional es una excepción muy, 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 muy elevada en ese código y de ahí que le va a permitir siempre la supuesta reinserción, pero casi siempre en su casa o con alguna supervisión. Cuando nosotros mencionamos ese caso que sucedió en Santiago de los 30 Caballeros, lógicamente llama la atención el por qué también ese menor ya tiene un proceso penal abierto y es precisamente por violación sexual y lo más seguro que el caso se encontraba olvidado. Ahí, como ya es una persona con poca regeneración y con poco seguimiento por parte de las autoridades, volvió y cometió ese delito aún más grave. Anteriormente fue una violación a un niño ahora fue una violación a una niña de cuatro años y también la mató. O sea, el delito lo que hizo fue que lo agravó. Por eso, nosotros como abogados siempre hemos llevado también la voz cantante no solamente con endurecer las penas, sino básicamente con revisar, revisar y actualizar ese código porque inclusive ese código sigue teniendo lagunas como por ejemplo en el tema de la responsabilidad de los padres. Solamente se establece una responsabilidad que puede ser sancionado con una pena de un mes a seis meses contra los padres que dejan a un menor solo encerrado en la casa sin la supervisión de un adulto. O sea, solamente en ese tema tienen una responsabilidad. No es que no la tengan también en materia de responsabilidad civil cuando un menor comete un delito, pero el tema de la responsabilidad civil prácticamente no tiene sentido porque el 98% de los casos esos se presentan en lugares y en hogares casi siempre de poca ascendencia económica. Entonces la responsabilidad civil no tiene sentido porque los padres posiblemente no tengan económicamente con qué responder el daño de los menores. De ahí que el hecho, por ejemplo, de... Hay muchos descuidos que pueden suceder por parte de un padre o de una madre o de un tutor que no se encuentra bajo ninguna sanción. Siempre que no haya una sanción ejemplarizante para cada caso, el que no... el que no le teme a la ley porque la ley no existe, lógicamente no le teme a violarla y sobre todo cuando no hay una legislación que así lo establezca. Amadeo, ¿qué tan difícil es modificar este código? ¿Qué es lo que pasa? Nadie lo ha... Nadie toma la dice. ¿Qué tan difícil? De verdad. Te lo voy a resumir posiblemente en poquísimas palabras. Simplemente falta de voluntad. Si de 179 diputados por lo menos tres se ponen para modificar el código del menor así como otros códigos algo van a lograr. Y lo del aborto entonces ¿dónde tú dejas esa parte? ¿Qué cosa? La causal, la tres causales del aborto el lío que tienen ellos ahí con eso. Bueno, eso entra también dentro de la falta de voluntad porque yo te voy a mostrar... ¿Cómo lo tienen amarrado todo ahí? Está bien, pero al final es falta de voluntad falta de iniciativa y uno no sabe qué pasa en la mente de los legisladores porque yo te puedo decir si en mi oficina por ejemplo yo tengo un librito solamente que contiene la ley de terrorismo otro contiene la ley de lavado de activos otro la ley de extradición otra la ley de medio ambiente otro la ley de turismo y hay una serie de leyes que están fuera del código entonces una pregunta que ya ya uno cansa con la pregunta porque las causales del aborto no pueden ser trasladadas a una legislación aparte exacto especial claro sacarla el código a los fines de que el código penal logre entrar en vigencia fuera de ahí mi conclusión puede ser que a muchos funcionarios del gobierno cuando analizaron el nuevo código penal dijeron a nosotros nosotros no vamos a joder si este código entra porque porque precisamente es un código ese nuevo código penal si es una legislación que vino actualizarse a la sociedad dominicana a los tiempos a los tiempos y un ejemplo que te voy a poner el actual código penal tiene 238 años de vigencia en república dominicana si usted se pregunta usted que nos está viendo donde estaba usted hace 238 años o sea república dominicana era una aldea y ese código entró en vigencia increíble increíble que sigamos con esa legislación de ahí que el nuevo código el nuevo código penal trae avances como por ejemplo algo que llama mucho la atención el cúmulo de la pena y es el cúmulo de la pena eso es utilizado mucho en los Estados Unidos en donde a un delincuente cuando comete un hecho vamos a suponer un hecho de un atraco que es un caso típico a ese atracador lo van a juzgar y le van a imponer una pena por la realización del atraco pero le van a imponer otra pena adicional si andaba con un arma de fuego ilegal le van a poner una pena adicional si andaban dos personas ahí hay asociación de malhechores le van a imponer otra pena adicional si le causó una herida o no a la víctima pero también tiene agravante si el atraco fue realizado en contra de una persona vulnerable como un niño como una mujer embarazada o un anciano o sea son muchos avances que la falta de voluntad en el congreso nacional es la que nos tiene a nosotros política bueno hay un punto como que siento que todavía quedamos en el vacío el código entonces es flexible para los menores pero también para la responsabilidad lo que es la parte de la responsabilidad de los padres a juzgar por lo que tú habías dicho básicamente te hice mucho hincapié de que el código del menor la necesidad es de que sea actualizado y adecuado a la realidad dominicana es porque contiene muy escasas sanciones para los padres pero muy escasas y te mencioné algunas en el siguiente tema que me mencionaste sobre dos niñas que fueron violadas tres niñas y dos que o sea violaron tres niñas y dos quedaron embarazadas el padre exacto ahí cambia un poco porque hay básicamente los artículos 262 263 y 264 del código procesal penal establecen lo que se llama la complicidad de cualquier persona cuando tiene conocimiento de la ocurrencia de un delito y de un hecho cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito un crimen algo sancionable por el código está en la obligación de darle parte a las autoridades inclusive el artículo 264 exonera de responsabilidad a la persona que fue adelante e hizo la denuncia del hecho que vio que constató y que está ocurriendo cuando no lo hace y mantiene ese delito callado la fiscalía la procuraduría general de la república puede someterlo por complicidad y el código penal inclusive puede contener otras figuras a veces como hasta el homicidio culposo si se tratase de un homicidio pero la complicidad cuando la persona tenía conocimiento como la madre de que a sus hijas le estaba sucediendo eso y se quedaba callada al igual también como mencionan a la madre de ese señor pudieran ser procesadas se le puede solicitar medidas de cohesión todo eso pero ella establece que tenía miedo que él la amenazaba bueno lo que pasa es que el miedo no está establecido en nuestra legislación como una excusa para usted no hacer lo que debe hacer lo que la ley dice entonces cuando usted se refugia en que yo tenía miedo se corre el riesgo de que la sometan a la justicia por complicidad porque era como ustedes comentaban anteriormente una madre como puede soportar eso de saber que sus hijas están siendo violadas por su propio marido por el padre de ellas y se queda callada o sea una madre muchas veces está en la obligación de defender a sus hijos hasta con su vida y el dejar que eso haya seguido corriendo posiblemente y no se sorprendan de que la procuraduría fiscal de la provincia de Santo Domingo la acuse a ella en ese proceso por complicidad porque ella tenía pleno conocimiento sobre todo cuando salieron los embarazos no podía decir que no lo sabía exacto no es que es así y ella tiene que hay que aplicarle sus sanciones en el caso de la madre de la pequeña de Santiago veo como que en un momento la presan en otro la sueltan como que le van a quitar la custodia o sea legalmente como tú definirías ese caso que procedería que entiendes tú que debe de proceder en ese caso como yo soy un estudioso de los códigos por eso te puedo decir cuando a ella la apresaron la ley te puede variar por pequeñas cositas por pequeñas acciones o actuaciones te pueden variar inclusive los años cuando yo vi que apresaron a la madre de esa niña en Santiago inmediatamente yo dije están perdiendo el tiempo con ella porque están perdiendo el tiempo porque el código del menor no establece ninguna sanción para esa madre por un descuido de mandar a un muchacho a esa hora a un colmado a los curos a comprar bebidas alcohólicas o sea el código no le trajo sanción por eso es que hablamos de actualizar y adecuar el código a la sociedad dominicana por ejemplo el código establece una sanción para los dueños de establecimientos que no le pueden vender bebidas alcohólicas a menores pero para el dueño del establecimiento ahora nosotros muchas veces estamos ante una situación procesal que el que le vende la bebida hay que probárselo más allá de toda duda razonable yo ejerzo el derecho día a día en los tribunales solamente hoy es el día que yo no tengo audiencia y yo te puedo decir lo trabajo que pasa un abogado en el caso mío que siempre estoy acusando yo tengo que demostrarle a un imputado cinco veces más allá de toda duda razonable la comisión de su delito entonces en ese tema de la venta de alcohol ahí el código del menor establece una sanción pero hasta el probárselo al dueño del colmado si sucedió o no le da mucho trabajo al ministerio público cuando te menciono los temas de responsabilidad de los padres y te dije también que el código establece poca responsabilidad te voy a poner un caso en donde un padre le conocieron una medida de coerción de tres meses pero son casos excepcionales y es cuando los padres se están beneficiando de una gratificación sexual de su hijo con un adulto ya ese es otro tema por ejemplo hay un caso en la línea noroeste de un síndico un alcalde que estaba conviviendo con una menor como y quien es alcalde ese espérate no recuerdo fue un caso que el alcalde inclusive le impusieron tres meses de prisión preventiva en lo que se en lo que se acusa en lo que se averigua el caso exacto pero también al padre de esa menor le fueron impuestos tres meses de medida de coerción porque el padre recibía un chequecito del ayuntamiento entonces él sabía que su hija menor estaba viviendo con el con el alcalde claro por el chequecito y por el chequecito entonces él pagó las que tenía que pagar pero fíjate que son casos muy específicos de responsabilidad y todavía se puede comprobar y ahí se entra en explotación y eso o sea ya ese es otro tipo amadeo vamos a hablar un chin de otro tema rápidamente porque tenemos ya que despedir el tiempo de televisión es bárbaro pero que es lo que pasa con argeni que no lo terminan de traer el de la onza que eso es algo como que yo no comprendo hasta la esposa la soltaron la pobre que no tenía nada que ver todavía ni anda caminando en el caso de la esposa le variaron la prisión preventiva algo que siempre yo menciono y es porque lo vivo a diario el código procesal penal en república dominicana es un código demasiado garantista de los derechos de un imputado un imputado tiene tanto derecho que en poco tiempo va a tener derecho a delincuenciar y a delinquir exacto por eso que son recurrentes o sea el código es una patente de corso garantista se lo digo se lo repito y no he dejado de decirlo le puede beneficiar a un hombre serio a una familia seria pero el 99% son los delincuentes los que se están beneficiando del código por eso es que la policía dice pero yo lo aprecé hace un mes y todo el otro en la calle exacto entonces con el tema de la extradición de algenis hay otra situación procesal que se da en república dominicana los tratados de extradición tienen una serie de requisitos que se convierten en una tortura para la víctima de que necesita justicia y entre entre algunas complicaciones que eso que esos imputados te presentan caso también de Paula Languasco ellos se pueden hasta inventar una querella contra ellos allá o lo acusan de la comisión de un delito y ya eso impide la extradición hasta no terminar allá no pueden venir aquí no pueden ser extraditados mientras tienen un expediente allá exacto bueno Amadeo gracias por tu participación hermano en el programa te queremos tener aquí con más tiempo tú no votas no no siempre me invitan pero a veces la hora complica mucho si votas están en tribunales gracias